Porque hay algunos agentes que se siguen replicando a pesar de que ya ha pasado la fase clínica. Ayer publicaron en China que personas curadas contaminan. Contaminan. Entonces, ¿cuál es la referencia? Que no se sabe ciertamente cuál es el proceso de este nuevo virus. Y que cualquier medida no resulta suficiente, pero que el costo excesivo de las pruebas, el uso exagerado de pruebas, a veces no es tan importante como la atención inmediata y el reclutamiento de casos. Doctora, si China pudo vencerlo y se acusa de que tenía conocimientos previos, Italia, un país desarrollado, avanzado, científico, usted sabe lo que es Italia en medicina, es muy avanzado, ha tenido el desastre que tiene. Y dice, bueno, ¿y qué nos espera a nosotros? Sin ser muy alarmistas, ¿qué usted nos espera para este país? Bien, el comportamiento de esta infección puede tener diferentes escenarios. Vamos ya a lo que son los modelos epidemiológicos de infecciones. Y esos escenarios varían de acuerdo a la población, a la educación en la población. Señores, la población es importantísima cómo actuemos cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros adopta estas medidas como reales, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, vamos a poder controlar ese proceso infeccioso. Pero todo va a depender de cómo circula el virus en la población, de cómo interactúa la población misma, de las medidas de higiene que tengamos. Pero hay algo muy importante, puede que inicialmente se contenga ese pico, esa curva empinada, y se vaya a una curva más baja que va a ocurrir porque todas las epidemias se comportan iguales. ¿Qué disminuye? ¿La virusidad o la diseminación? Cuando te dicen que ya China está bien, es que ya no hay enfermedad o que el virus se atenuó. En China lo que han determinado en este momento, según las informaciones que se han replicado, es que el número de nuevos contagios locales, a nivel local, pasó hace dos días creo que a cero por las medidas que se aplicaron. Pero han tenido algunos cuatro o seis casos importados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los casos importados siempre va a ocurrir y siempre va a haber una circulación a nivel de la población en menor escala. ¿Qué se pretende? Que esa circulación a menor escala se mantenga, pero en sus límites mínimos que puedan ser controlados. Mira, algo importante, como esto es un programa agropecuario, saludable al pecuario, aparte de las medidas... Dejó de ser agropecuario. Dejó de ser agropecuario para hacer de salud. Eso es el sábado que viene. Sí. No. Vamos a aprovechar la doctora que sale muchísimo de vida. Pero esto es importante. Tú es que has estado mucho en términos de lo que es la bioseguridad, las diferentes granjas, avícolas, porcinas, ganado de leche, todo lo que es el sector pecuario nacional. Pero hay un problema. No hay tanta medida de bioseguridad en los pequeños y medianos productores. ¿Cuál es tu recomendación en la medida que deben tomar esos pequeños y medianos productores pecuarios ante este evento tan importante y difícil que estamos pasando? Bien, las medidas son las mismas que hemos recomendado en ocasiones anteriores y que muchos nos han enjuiciado por recomendar medidas estrictas y que entiendo que en este momento muchas de esas personas que no entendían lo que esas medidas conducían o a lo que esas medidas conducían nos hace repensar y entender que las epidemias son reales, que las medidas nunca están de más y que debemos asumir cada uno de manera responsable todos los controles sanitarios. O sea, ¿cuáles son esas medidas? Control de movimiento de personal y vehículos dentro de esos sectores, control de movilización de productos y subproductos de desecho, eso lo sabemos. Los mataderos que estamos haciendo. Yo quiero interrumpir la desinfección. Un genio de la medicina nos acaba de llamar y nos dijo que como nosotros decimos muy a menudo aquí que lo peor de estar desinformado es estar demasiado informado, que trate de que la conversación que tenemos con la doctora, que todavía va a tener alguna duración porque tengo alguna cosa más, que la seccionemos y durante el día, todos estos días, admitiendo la fecha que se hizo el 21, porque todavía falta mucho por hacer. Estamos viviendo el inicio de una crisis en que puede ser que aquí no muera un dominicano, pero eso es lo más difícil. Si Italia pasó por eso y estos números que le vamos a dar, vamos entonces a seccionar lo que la doctora nos ha contado y lo vamos a pasar porque mucha información es también indigesta. Doctora, Italia. ¿Por qué Italia tiene más muertos que Uyuján? Bueno, la infección entró en Italia y aparentemente tomó inadvertida a las autoridades. Las medidas que se implementaron en una población que no guardó una cuarentena y en la cual hubo una circulación viral bastante agresiva aparentemente y algo muy importante, la edad de la población. La edad de la población... Los italianos nada más tienen un hijo, son viejos. Lo que se asume que ha conducido a un número más elevado de mortalidad. Hoy dice el primer ministro de Grecia y nos dijo hace un tiempo el ex embajador dominicano en el Vaticano, que también fue embajador concurrente en Grecia, que hay una población de más de 100 mil chinos en Grecia y muchos de ellos, en ese periodo que usted dice, digo, en Grecia no, en Italia, estuvieron viajando durante el mes que ellos no hicieron mucho caso. Sí. ¿Verdad? Y son justamente del poblado ese donde hubo el problema. Doctora. También agrega el doctor que Italia, el país completo, es turístico, no querían, es turístico totalmente. Y lo aguantó mucho. Doctora, dicen que hay 23 sacerdotes muertos y 59 monjas infectadas. Son conventos. ¿Dónde? Pero en Italia. Ah, ya. Y usted dice que hay ya muchos médicos. Es lo que se ha divulgado que han fallecido varios médicos. La mayoría de los médicos pasan los 65 años. En Colombia hay, o había esta noche, 128 casos confirmados, es decir, diagnosticados. En México, el presidente López Obrador dice que hay 10 mil millones de dólares dispuestos si se requieren para combatir el coronavirus, la pandemia. Dinero que no está disponible aquí, ¿verdad? Dice un economista que aquí hay 30 mil millones que el gobierno puede disponer de él. Lo otro es que en República Dominicana teníamos 301 en co-vigilancia activa y sospechosa. ¿Qué es eso? Bien. La vigilancia activa es cuando usted sale a buscar los casos, sea por nexo epidemiológico, porque ya tuvo casos confirmados, investigó y esos casos condujeron a esos casos sospechosos. Bien, que hay 132 ya confirmados negativos de esos 301. Bien, ahí habría que identificar lo que conversamos ahorita, si el momento en el cual se le realizó la prueba fue un momento oportuno. Sí, porque si la persona no tiene signos clínicos, ¿para qué hacer? Ahora, si han pasado 10 días o 14 días y no mostró signos clínicos, ameritaría hacer la prueba a ver si es un asintomático. Pero esas son, vamos a aclarar, decisiones de las autoridades de salud pública y la Dirección General de Epidemiología de acuerdo a la investigación de casos, porque cada caso es individuo. Esos son datos de salud. Que hay 78 en aislamiento domiciliario y 49 hospitalizados. Sí. 23 pendientes de laboratorio. Siempre van a haber pendientes. No es inmediata la prueba. No, las pruebas normalmente, si el laboratorio es eficiente, se puede dar en tres horas, pero no sé, para este protocolo, estoy hablando de una prueba de PCR convencional o PCR tiempo real, que es la más rápida, pero realmente están en 24 horas, es el tiempo adecuado. Se dice que aquí, en dos días, de 34 ha subido a 72 los casos positivos. Entonces, entendamos algo. Las infecciones a nivel comunitario son exponenciales. ¿Qué quiere decir exponencial? El primer caso tuvo contacto con dos o con tres. Si fue con tres, esos tres tuvieron contacto con tres más y son nueve, luego esos con tres más y son 27, después 81 y así sucesivamente. Y por eso van a seguir apareciendo nuevos casos. Dice que hoy el confinamiento engorda, doctora. Eso es una realidad. Pero no le quita a las personas de que se vayan a dar una vuelta a la manzana, tres vueltas a la manzana, correr un poquito. En su mismo barrio, en su mismo sector, no tienen que saludar a nadie ni acercarse a nadie. O sea, y en la misma casa se pueden hacer ejercicios. ¿Usted entiende que el virus no se originó aquí? ¿Cuál virus? El COVID. El coronavirus. ¿Cómo no se originó aquí? Es un virus importado. Originalmente. Y cuando te dicen tanto es importado y cuántos son nacionales, es que los importados ya produjeron hijos nacionales. Si tan pronto ingresó una persona de cualquier lugar que resultó positiva, esa persona entró en contacto con la población local y se esperan nuevos casos locales. Doctora, ¿qué te recomienda? Acuérdese que el expendio de huevos comerciales, tú tienes un cartón, tú lo abres, pones la mano, lo pasas allí. ¿Qué usted puede recomendar en esa parte a los comehuevos de aquí de República Dominicana? Eso no es nada comparable porque el tiempo que duran esos productos almacenados. Que son como 20 y pico días. Exactamente. O sea, y la mayoría ahora viene dentro de su... De su plástico. Plástico. Bien. Se habló de 14 días de prohibición de actividades comerciales. Luego el Congreso lo llevó a 25. Se cerraron las fronteras, se suspendieron las clases. El contagio, el primero de marzo teníamos un positivo. El 5 de marzo, dos positivos. El 7 de marzo, cinco positivos. Y ahí la Organización Mundial de la Salud, ese día, declaró pandemia, que fue el 7 de marzo. El viernes 13 teníamos 11 positivos. El día 16, lunes, tuvimos la primera muerte. Y teníamos 21 positivos. El miércoles 18, teníamos 2 muertos y 34 positivos. Y 61, vigilancia hospitalaria. ¿Esa curva tiende a subir o se puede detener en algún punto? La curva tiende inicialmente a subir, es como se comportan las epidemias, y necesariamente un positivo confirmado no significa el total de verdaderos positivos, porque no todo el mundo acude a los centros de salud. No todo el mundo tiene una infección clínica manifiesta. Hay temor en la población de que si me van a meter por 14 días allí trancado. Y las personas normalmente en estos casos acuden a los servicios de salud cuando el problema ya se hace grave. No queremos abusar de la doctora Tejelia Gómez, exigiéndole que nos diga cosas que realmente no conocemos. Pero sí queremos decirle, antes de que ella nos dé unos consejos. Primero, que esa pandemia no estaba prevista. Es un evento que llegó y llegó en condiciones de adición a los problemas nacionales de salud que ya teníamos. Es decir, que no llegó a un país totalmente estéril y saludable. Llegó a un país con problemas. La excusa de que es una pandemia podía ser una excusa, pero no nos excluye del peligro que corremos todos de perder la vida, el trabajo, el sustento y otras cosas. Puede llevarse la economía de un país, puede llevarse el sistema de seguridad social y puede llevarse la economía familiar. No se puede prever el tiempo que va a durar. Es imposible saber si hoy, sábado 21 de marzo, nosotros estamos frente al inicio de un problema. No sabemos en qué posición está en este momento. Por tanto, las medidas económicas, las medidas de prevención se están tomando. Se están tomando, pero hasta el sector político ha decidido deponer sus armas políticas para pedir que las decisiones se tomen en forma conjunta. Vamos, pues, a pedirle a la doctora que los sectores involucrados que son todos. Primero, la persona, segundo, la familia, tercero, la ciudad, cuarto, el país y quinto, la economía de todo eso, cómo debe comportarse frente a eso. La persona, doctora, qué consejo usted le da a un dominicano que tiene miedo, miedo razonable y que quiere no morirse ni enfermarse. Lo primero, en el caso de las personas de la población común, es que atiendan a los consejos, recomendaciones y medidas de las autoridades del país. Estamos en un momento que es para cumplir, para obedecer y para contribuir. Lo segundo, tenemos que tomar en cuenta que este tiempo de ocio puede ser muy bien aprovechado. Tenemos un recurso importantísimo, señores, que es el Internet, que las personas lo estamos subutilizando. Y es el recurso educativo y de aprendizaje, la plataforma más importante con que todos los países cuentan. Cuando estamos en casa, tanto tiempo de ocio, tenemos oportunidad de entrar a páginas de Internet seguras, las que dicen HTTPS, con la S al final, son las páginas más seguras. Y entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud, que tiene el sinnúmero de informaciones relevantes, de importancia y todo el histórico de este recorrido, de esta y otras infecciones. Aprender. ¿Por qué razón? Si nosotros vamos a un médico y nos dan un diagnóstico de una enfermedad de la cual tememos cualquiera y desconocemos, asumamos una enfermedad renal o cardiovascular, inmediatamente entramos a Internet y nos informamos sobre eso. Pues vamos a aprovechar ese tiempo y a educarnos nosotros mismos, los que tengamos o tenemos oportunidad de hacerlo. La obediencia. Hay algo muy importante que el doctor Jacín mencionó. ¿Cuánto esto va a durar? No concluimos. La cantidad de infectados va a decir cuánto esto va a durar. Porque en la medida que más personas asintomáticas o sintomáticas leves o que superen la infección, sean infectadas, mayor número de anticuerpos va a haber en la población. Y si antes un susceptible, un infectado podía tener contacto con tres susceptibles, ahora un infectado podrá tener contacto quizás con uno o dos susceptibles solamente. O sea que va a bajar el nivel de contagio por inmunidad natural o adquirida. La población rural es menos vulnerable que la urbana. ¿Perdón? La población rural es menos vulnerable. Es menos vulnerable porque está más distanciada. Hay menos concentración de personas. Sin embargo, vamos a hablar ya de lo rural y lo urbano como, por ejemplo, la provincia de Espaillat tiene una concentración alta que ya no es rural, es urbana dentro de esa provincia. Los que están más distanciados. Entonces, otra de las recomendaciones, señores, aportemos. Aportemos positivamente, aportemos con nuestros vecinos, aportemos con nuestros familiares, en nuestro trabajo. Espacios pequeños en el trabajo donde deberían, por norma sanitaria, no en este caso, por norma sanitaria de riesgo laboral, a ver en tres o cinco metros cuadrados, dos o tres personas. A veces hay seis personas confinadas. Vamos a los servicios públicos solamente asistir los que sean estrictamente necesarios. Vamos a turnarnos en los procesos. Vamos a mantener la distancia. Eso de estar tosiendo y yendo a tocar el computador del otro o hablarle de cerca al otro, eso hay que evitarlo. El médico debe de estar cerca de su centro hospitalario, es decir, no puede tener... Yo daría una recomendación a las autoridades de salud, ya es una recomendación personal, de que no se sature tempranamente al personal médico. Porque no sabemos qué tanta necesidad de personal vamos a tener, qué tanta necesidad de equipos y materiales vamos a tener. Y sabemos que los médicos en nuestro país cumplen tandas bastante largas. Doctora, lo que pasa es que se está hablando de que posiblemente necesitemos ventiladores. Pero yo le planteo un problema y le digo, ¿qué hacer? ¿Usted sabe cuántos dializados tienen que hacerse independientemente del peligro? Sí, es muy alta. ¿Y un dializado es una transfusión, doctor? Sí, es muy alta. ¿Es filtrarse su sangre? En la semana pasada yo visité CEDIMAT para hacerme un estudio y llegué bien temprano y estuve ahí esperando en una salita. Y habían alrededor de 15 personas a las 6 de la mañana, 6 menos 10 de la mañana. Y de repente yo bajo al servicio a hacer el turno ya que había llegado y cuando subo ya no había nadie. Y pregunto, ah, ¿por qué pensaba que esas personas iban a lo mismo que yo? Me dijeron, no, esas personas vienen a dializarse. Eran alrededor de 15 personas. Doctora, aquí hay miles de personas que están en diálisis. Y justamente usted dio CEDIMAT, el director de CEDIMAT, fue ingresado ahora a la comisión de, porque es un nefrólogo muy famoso. Muy acertado, un neumólogo. Sí, es muy, muy. De todas formas, el tema es que hay problemas ahora mismo. Ese personal que es un nefrólogo y enfermeras y equipo y kits se necesitan interdiario, tres veces por semana por lo menos. Y para eso no hay que tener coronavirus. Claro, eso es un evento necesario que hay que atender. Doctora, vamos entonces a darle las gracias y a decirle que el teléfono le prometemos que lo vamos a usar con usted, porque no la vamos a obligar a volver a decir tantas cosas al mismo tiempo. Gracias por invitarme. Doctora, Tejelia Gómez, que hemos recibido muchas llamadas de que... Así, San Francisco, Moca, Jarabacoa. Están preguntando de todo. Hay una persona que tiene 86 años que dice, ¿qué van a hacer con mi cadáver? Si yo soy contaminante o no. Este es un chiste cruel. Cuidarse, eso es cuidarse. ¿Eh? Sí. Y que hay muchísimas cosas. El hecho de que hay en Italia están dándole prioridad de la unidad de cuidado intensivo a las personas jóvenes, de que han sacado en España viejos de 90 para darle cabida a personas de 44. Todo eso son cosas propias de la... Pero también hay niños que han muerto y hay viejos que se han salvado. ¿Verdad? Terminamos. ¿Qué dice la doctora? ¿Tú querés decir algo? No, no, no. ¿Seguro? No, no, no. Dije. Que llame a una persona y que si los veterinarios pueden insertarse al trabajo si es necesario, si tienen ese... Bueno, yo entiendo que eso corresponde a las autoridades informarlo, pero recordemos que los servicios veterinarios son servicios de salud y que si cualquier mascota o animal necesita atención, para eso está el profesional de salud animal. ¿Quién contamina a quién? ¿El hombre al perro o el perro al hombre? Depende del tipo de infección. Normalmente... No, en esta. En esta. No, ya esto, en este caso, vendría a ser lo que se llama una antropozonosis en caso de detectarse algún animalito familiar infectado, porque ya la infección se estableció en los humanos y pasaría a los animales. Bien, muchas gracias. Bien, doctora, gracias, gracias a usted y perdona, ¿no? El micrófono. Bien.